Yo que siempre soñé con brillo y oropel, sedas, joyas y más, tener criada real, irresistible, irresistible. Ser criada es mejor, faenar con amor, lo que vale en verdad es la pura amistad, las cosas simples, las cosas simples. Si la vida va bien, grítame bafete, y si todo va mal, ríe fuerte y verás, rico o pobre da igual, el moni es lo espital, parar y bailar no hace falta un real, en acacia es verás, todo es posible y más, son cosas simples. Yo que siempre soñé con trajes y chaques, solo quise amar a una chica ideal, irresistible, irresistible. Si el señor es fatal, se suelen criticar, y si eres liberal, te crucificarás. Es increíble, es increíble. Si la vida va bien, grítame bafete, y si todo va mal, ríe fuerte y verás, rico o pobre da igual, el moni es lo espital, parar y bailar no hace falta un real, en acacia es verás, todo es posible y más, son cosas simples. Yo que siempre soñé con un hombre legal, rico, guapo y formal, que me haga suspirar algo imposible, algo imposible. No hace falta buscar, yo te voy a colmar, de joyas sin parar y suizo sin cobrar. Soy irresistible, irresistible. Si la vida va bien, grítame bafete, y si todo va mal, ríe fuerte y verás, rico o pobre da igual, el moni no es vital, para reír y bailar no hace falta un real, en acacia es verás, todo es posible y más. Si la vida va bien, grítame bafete, y si todo va mal, ríe fuerte y verás, rico o pobre da igual, el moni es lo espital, para reír y bailar no hace falta un real, en acacias veras, todo es posible y más, son cosas simples. Gracias veras, todo es posible y más, son cosas simples.